No hay muchas veces que no sepas qué decir Y esta es una de esas veces cuando encuentras algo así Algo que se está moviendo dentro de mí Seguramente será algo sin valor, seguramente será para ti No hay, no hay, no hay palabras, que es lo que quiero decir No sé cómo salir, no sé cómo salir Te guardo en el pecho y está a punto de estallar Lo siento de rodillas, sé que no te gusta hablar Te guardo en el pecho y está a punto de estallar Lo siento de rodillas, sé que no te gusta hablar No, no, sé que no te gusta hablar Pero aparta tu mirada porque esos ojos me queman Puede que en tu sangre hierva pero no estás preparada Todo intento es inútil al final de la escalera Puede que tirándote al vacío pero ya sabes lo que te espera Todo, 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 todo es mentira Ahora mando a mi castigo Ahora mando a mi castigo Siempre se pierda ante esta herida Te guardo en el pecho y está a punto de estallar Lo siento de rodillas, sé que no te gusta hablar Te guardo en el pecho y está a punto de estallar Lo siento de rodillas, sé que no te gusta hablar No, no, sé que no te gusta hablar Tengo algo en el pecho y está a punto de estallar Lo siento de rodillas, sé que no te gusta hablar Tengo algo en el pecho y está a punto de estallar Lo siento de rodillas, sé que no te gusta hablar Tengo algo en el pecho y está a punto de estallar Lo siento de rodillas, sé que no te gusta hablar Tengo algo en el pecho y está a punto de estallar Lo siento de rodillas, sé que no te gusta hablar No, no, sé que no te gusta hablar No, no, sé que no te gusta hablar No, no, sé que no te gusta hablar